Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con la Garfield Love A ver que nos espera con esta banda o artista A ver que tal es Oye mi vida, no estés tan tía Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas Oye mi vida, no estés tan tía Se hace funk, excelente viento sobre todo Oye mi vida, no estés tan tía Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas Oye mi vida, no estés tan tía 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 Una más y estás despedida Una más y estás despedida Eres una cosa peor Me voy a ir a la mierda, flaco ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué bien el muchacho también, eh! ¡Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas! ¡Para mí está bien lo que tú digas! ¡Oye, mi vida, no estés tan fría! ¡Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas! ¡Para mí está bien lo que tú digas! ¡Para mí está bien lo que tú digas! ¡Muy bueno, muy bueno realmente! Me ha gustado, eh! Me ha gustado esta canción, me ha gustado conocer este grupo, ella tiene una excelente voz, una excelente voz, claramente una voz fuera de los estándar de las voces femeninas, ¿no? Es algo que también parece espectacular, que juegue mucho con los graves, me parece más que atractivo, ese funk tan único realmente, los vientos que coordinan muy bien sobre todo, me gusta sobre todo el punteo del bajo, que creo que es más que protagonista en la canción, ¿no? Pero me parece bestial realmente, una gran escucha que me ha gustado, a ver si podemos seguir conociendo más de ellos definitivamente, ¿no? Información con texto y biografía, por ahí dijeron que era una banda de México, así que a darle con ellos para seguir conociendo. Primera escucha que me ha encantado mucho. Nada más que decir, gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.